a mí me da mucho gusto estar acá hemos estado en varias ocasiones pero gracias a ustedes porque cada vez que hablamos de que necesitamos una mérida de 10 pues no se trata de que sea un ayuntamiento de 10 por supuesto que no está chamba ser un ayuntamiento de 10 pero la mérida de 10 la construyen los ciudadanos y no puede haber una gran ciudad si no tiene una gran ciudadanía y por eso somos lo que somos gracias a ustedes y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.